... Si nos ha demandado internamente, ha cuestionado la sentencia de la Sala Penal Suprema, ¿cómo puede defender ante un organismo internacional una sentencia que ya lo están cuestionando en Perú? El artículo 118, inciso 9 de la Constitución Política del Estado, establece que el Presidente de la República debe acatar y hacer cumplir todas las reacciones judiciales. Y lo que ya ha sucedido en la Corte Internacional es una traición a la patria, una traición jurídica. Y yo no iba a permitir ni bajarme los pantalones ni agacharme ante la Corte que los organismos, las ONG, permitan cuestionar una sentencia cuando está siendo cuestionada en el nivel interno. ¿Qué criterio iba a tener el representante del Ministerio de Justicia para defender una posición de una sentencia que es de discusión doctrinaria? Y así me lo ha dicho el doctor San Martín en su posición institucional. Y esto es lo que yo he defendido. En la posición institucional dice que está bien dada la sentencia y que hay materia de discusión y que va a ser materia de un Pleno Supremo. ¿Cómo calificó? ¿Quién autorizó su viaje? Primero, ¿quién autorizó? ¿Quién autorizó? ¿Quién autorizó? La de usted y la del otro procurador? Señor, tiene que haber oposiciones porque el Procurador Público Supranacional solamente iba a haber las reparaciones y el pago de las indemnizaciones. Y tanto así que en un solo minuto se trató porque no le habían dado su carnea para atención al seguro a los hijos de las víctimas o a las víctimas que quedaron lesionadas. Nada más eso. ¿Y el reto? ¿Qué confusión? Porque no hubo una sola posición del Estado peruano. Señor, no puede haber una sola posición porque el Supranacional va en representación del Ministerio de Justicia y el Ministerio de Justicia está emplazando al Poder Judicial internamente. Está emplazando, déjame terminar, está emplazando. ¿Y quién va a defender la posición, como por favor me han dicho el doctor San Martín acá, que la sentencia está bien dada? Y que esto es materia de discusión interna a través de un Pleno, octavo Pleno, y a través de un amparo que tiene que discutirse. Y yo le hice ver a los jueces de la Corte Interamericana que a nivel interno solamente se puede discutir a través de acción de amparo si la sentencia cumple con el debido proceso y la tutela jurídica efectiva. Y eso debe saberlo el señor Procurador Supranacional que dijo que lo único, así, está en el video, que él lo único que pedía lograr ahí en la Corte, que se cree nula la sentencia. Entonces, ¿puede defender a un poder del Estado el representante del Ministerio Público? No, del Ministerio de Justicia, disculpe, no, señores. ¿Cómo toma el retiro de confianza en todo caso? El retiro de confianza, señor, su posición del doctor San Martín, me retiro de confianza después de siete años dedicada a trabajar por el Poder Judicial con 52.000 procesos a cargo, defiendo todos los sabios cuerpos y sus amparos a nivel nacional. Doctor, ¿pero quién autorizó su viaje? Si la resolución del peruano autorizaba el viaje del Procurador Cubas y del Viceministro de Derechos Humanos. ¿Quién autorizó su viaje? Acá tengo la resolución de viaje, porque me han dado los viáticos, y la autorizó el doctor San Martín. ¿Él sí tenía conocimiento entonces de la posición que iba usted a hacer? El señor ha autorizado mi viaje, y acá está la posición institucional del Poder Judicial, en el caso de Barrios Altos. Y eso es lo que yo he defendido. Eso es lo que yo he defendido. ¿Por qué ha retirado usted? ¿La ha recibido usted? No, no me ha recibido, no me ha querido dejar entrar, no me ha recibido. Bueno, yo soy un procurador público, yo he venido a presentar mi renuncia. Si me quita la confianza, porque no cree en mí, no cree en mi posición, he defendido al Perú, he defendido al Poder Judicial. Y no he ido a pedir perdón a nadie, porque no son una instancia supranacional. Todo se ve acá, porque así se había acogido. Las víctimas, ninguna de las víctimas ha cuestionado la sentencia a nivel nacional. El que cuestiona la sentencia es el Ministerio de Justicia. Señores, qué contradictorio. El gobierno. El gobierno, mejor dicho, pero el gobierno está cuestionando la sentencia. Esto es una atracción jurídica al país. ¿Por qué es una atracción jurídica? Sino porque la Constitución Política del Estado, el 118, inciso 9, revísenlo, dice bien claro que el Presidente de la República hará cumplir y acatará todas las decisiones del Poder Judicial. Si las decisiones del Poder Judicial no están enmarcadas dentro del marco legal, del debido proceso y la tutela jurídica efectiva, existe cuestionamiento, en el caso de Amoja, que sí se puede rezar. ¿Quién? El máximo órgano de control a nivel interno, que es el Tribunal Constitucional. Doctor, si el doctor San Martín sabía su posición.